Imagina un asistente virtual que no solo responde a la pregunta qué tiempo hace, sino que también puede reservar una mesa en un restaurante, comprar entradas para el cine o incluso redactar un informe a partir de 50 a 60 fuentes de datos. Todo ello a partir de una simple instrucción. Soy Nerea Luis Mingueza, doctora y divulgadora en inteligencia artificial y os doy la bienvenida al podcast If Geek Den y En Acción, donde hablamos de inteligencia artificial y cómo se aplica a diferentes ámbitos de la tecnología. En el episodio de hoy hablaremos de agentes inteligentes capaces de ejecutar secuencias de acciones a través de una única orden humana, entendiendo la intención y adaptando el plan para entregar información solicitada en el formato requerido. Todo esto lo denominamos Agente KI y para ello tengo una invitada de lujo que se llama Mónica Martín García, Digital Architecture Director en NTT Data. Bienvenida. Muchas gracias, Nerea. Los agentes de IA tienen mayor autonomía y transcienden más allá de los chats. Ellos mismos deciden cuándo conectarse a diferentes servicios, aplicaciones o recursos en función de los requisitos de la tarea. Entonces, tengo una primera pregunta para ti. ¿Podrías contarnos de todo esto que he dicho qué es lo que lleva a interesarte por la Agente KI? Bueno, yo creo que dar el siguiente nivel. Ya llevamos como un año todos trabajando mucho con LLMs o la guía generativa al uso, en la que tenemos una fuente y lo tenemos todo como del año pasado, porque la fuente de datos no es real. Y yo creo que el Agente lo que nos va a dar es justo la inmediatez, el poder jugar con otras cosas, el poder actuar. Un poquito de realidad también, ¿no? Correcto, correcto. Y bueno, pues quizá que ya empiece a entendernos, ¿no? Porque a veces nos cabreamos. Yo me he cabreado con la IA, ¿no? Porque me da respuestas que no tienen tanto sentido. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Y poder llevártelo también a entornos reales, bueno, pues hace que también puedas, digamos, ayudar en este sentido a diferentes roles, diferentes personas. Quería preguntarte además de esto, ¿no? Porque vemos que la línea de Agente KI, si al final sale de todos estos chats y cada vez tiene mayor control, va ganando autonomía, en los sectores, por ejemplo, como la salud, pues ¿qué casos de uso se te ocurren? ¿Dónde podrías contribuir? Bueno, yo creo que en la actuación, ¿no? De la monitorización del paciente, el poder tener sobre todo la información en tiempo real, desde la monitorización hasta, oye, incluso actuar o poder distribuir medicamentos, ¿no? De una forma mucho más desasistida, como se hace ahora, ¿no? De forma más autónoma. Claro, de forma más autónoma. Esas una, y luego el tener la información cruzada, ¿no? O sea, el hecho de que podamos ya no solo obtener de un dato y poder actuar, sino que además podemos reaccionar y tomar una decisión que antes, pues solo con la IA normal no podíamos, ¿no? Claro, en ese sentido yo me imagino que al final el paciente se va a ver beneficiado, ¿no? De una serie de procesos que se aceleran, entonces podríamos ayudarle igual incluso en esos prediagnósticos o, por ejemplo, en el historial, digamos, del paciente a cruzarlo mejor con otra información. Correcto, yo creo que es la combinación de todo ello, ¿no? Porque tenemos, por un lado, el Ayentic que nos va a permitir conectarme con otros sistemas, con otras aplicaciones, con otro tipo de mecanismos, ¿no? La IA, ¿no? Que nos está dando fuentes de datos que antes no teníamos. Y por otro lado, reglas, ¿no? Reglas también deterministas que, oye, que en momentos clave de la toma de una decisión, pues igual hay que basarse en ellas, ¿no? Totalmente. Y más en el caso de un paciente. Totalmente. Y cambiando de sector, pensando en esos entornos igual, eso como con más reglas y demás, ¿qué piensas del mundo de la industria? Porque se ha hablado mucho, ¿no? Al final siempre ha estado muy vinculada a la tecnología, ahora llega a la inteligencia artificial y más esta tenencia de gente que hay. ¿Qué casos de uso ves ahí? Bueno, yo creo que la industria es muy amplia, ¿no? Cuando hablamos de industria, creo que tenemos que pensar en mucho tipo de subsectores. Un ejemplo en el que fabricamos cosas, ¿no? Eso es. El sector más de manufacturing creo que es de los que más aplicación tiene. Ya no solo desde el punto de vista de eficientar la operación de una planta, de parar máquinas cuando hay un recalentamiento, de poder actuar cuando existe un fallo, ¿no? De detectar fallos antes de… Bueno, hay temas muy milimétricos, ¿no? En la fabricación de piezas, en la fabricación de productos, temas de calidad. Entonces, nos permitirá actuar, parar, evitar una baja calidad, una eficiencia también en la actuación de cómo voy a solucionar un problema en un momento dado. Creo que es la mezcla de tomar decisiones, medir, actuar y volver a tomar decisiones a partir de nueva información. Totalmente. Y además ahí tenemos también, bueno, la colaboración humana, que además va a seguir ahí. Y si pensásemos, ya por ir un poquito complicándolo más, no vamos a pensar en sectores, pues como puede ser el entorno legal o educación. Pero aquí me interesa sobre todo el que me cuentes qué desafíos. ¿Ves? Porque, claro, el empezar a meter inteligencia artificial en entornos donde al final esas decisiones afectan a las personas, tiene unos riesgos éticos de los que tenemos que hablar. Correcto. Yo creo que, o sea, desde el punto de vista legal, pues creo que se nos plantea un mundo perfecto para los que somos de ciencias. Pues el poder tener la información de todas las leyes juntas, ¿no? Y poder tomar una decisión o recibir un asesoramiento, pues para mí yo creo que casi a uso personal sería inimaginable, ¿no? Es verdad que cuando entra el punto de vista legal, pues hay que tener en cuenta, oye, pues que igual no tenemos la veracidad de la información, que puede haber una toma de decisiones que afecte a otra persona, ¿no? Pues en un determinado juicio, en un determinado momento, o sea, hay que ser muy cauteloso, ¿no? Creo. Y, bueno, pues ahí es donde quizá tenemos que ser más sensibles. En el mundo educacional, pues hombre, me imagino una tutoría, ¿no? Una tutoría incluso personalizada que a partir de la información que tienes de un alumno, de sus notas, de sus exámenes, incluso de cualquier comentario, ¿no? Pues que puedas conectarte a varios sitios, ¿no? Al cuaderno de prácticas, al, como ahora todo es digital, a las notas y que, oye, te dé una información de cómo está yendo el alumno, ¿no? En un momento dado. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que, fíjate, ahora que mencionas estos casos de educación, hay mucho potencial, ¿no? Si bien es cierto que hay que tener bien regulada, ¿no? Toda esta parte de la inteligencia artificial, pero hay una capacidad de adaptar, digamos, el aprendizaje por un lado, ¿no? Y, por otro lado, el recomendarnos, si pensamos que a veces este tipo de carreras, claro, cambian tanto, por ejemplo, tienes que tener a veces conocimiento, ¿no? Que es muy transversal o a veces muy específico. Creo que hay, por ejemplo, la gente que hay ahí nos puede traer, bueno, buenos resultados, ¿no? Para, por ejemplo, inspirar también de forma más cercana, ¿no? A los chavales y al final se convierten en asistentes. Correcto, correcto. Yo creo que, o sea, yo en mi día a día no concibo, no preguntarle ante una duda a la IA. Cuando tenga una gente y que sea capaz de, además, gestionarme ya absolutamente todo, creo que voy a ganar todavía más tiempo porque es una de mis obsesiones siempre, ¿no? Optimizar un poco y eficientar mi tiempo. Y yo creo que esto es fundamental, ¿eh? Totalmente, totalmente. Yo espero llegar algún día al inbox cero, ¿no? La bandeja de email cero, gracias a la gente que hay también. Vamos a lo más personal. ¿Cómo crees que la gente que hay podría cambiar, no sé, la vida de las personas? Vamos a ponernos ahí un poquito más sentimentales. A ver, yo me lo imagino, yo, por ejemplo, organizo viajes de forma personal porque me encanta cuando voy a hacer algo organizarlo a mí misma. Yo me leo blogs, miro, cruzo. Yo creo que el hecho de pedirle a una gente, ¿no? O sea, oye, orgánizame un viaje para tales fechas. Búscame aerolíneas favoritas. El hotel que esté, no sé dónde, que tenga este tipo de cosas. Y que sea capaz de mirar en mil sitios e incluso hacerme una prerreserva, ¿no? Con cancelación. Sí. Y yo encontrármelo todo hecho. O sea, a mí me parecería, me parece fascinante, pero creo que está cerca. Yo también creo que está cerca. Fíjate, creo que hay un valor añadido en esto que comentas, que es además como el saber qué tipo de viaje, ¿no? Puede ser mejor para ese destino. Cosas a tener en cuenta porque siempre... Sí, que te dé una información adicional, que puedes hacer, la típica ruta de hacer en dos, tres días, que la tienes que buscar por otro lado. O sea, que te lo dé todo organizado en plan modo agencia, ¿no? Me parecería fantástico ya, sobre todo para, bueno, para destinos, ¿no? Que son relativamente fáciles y a través de buscadores, pues, podemos gestionar. Pues sí, la verdad es que estoy súper, súper de acuerdo contigo. Creo que si resumimos, ¿no? Un poco todos los casos que has comentado, hay unas líneas bien claras, ¿no? Alrededor de la gente que hay, donde al final tenemos un impacto muy directo en cómo buscamos información, cómo la procesamos, cómo la vamos a analizar, que en este sentido casi nos va a venir analizada y trabajada, siempre tendremos, en este sentido, que estar ahí, ¿no? Porque habrá que verificar todas esas fuentes de información, qué nos sugiere la IA, si tiene sentido o no, pero desde luego que viene una temporada que yo creo que van a ser unos años muy, muy, muy interesantes. El objetivo inboxero está en mi lista también. Yo tengo síndrome de la bandeja de entrada, así que te puedes imaginar, ¿no? Lo que para mí supondría que me gestionara los correos, me los archivara, me los pusiera coloritos, la convocatoria correspondiente y, además, me generara una tarea en mi lista de tareas, ¿no? Realmente, estoy súper de acuerdo. Vale, pues tengo una última pregunta. Esta es una pregunta sorpresa, creo que te va a encantar. Y quiero que te pongas ahora en, si fueses, o sea, ponte en esta mentalidad, ¿vale? Si fueses un software, ¿vale? ¿Cuál serías y por qué? Y te doy un ejemplo. Imagínate que yo digo, si fuese como Google Chrome, me encantaría porque sería rápido, versátil y nunca me cierro a nada, ¿no? Tengo ahí muchas ventanas y líneas abiertas. ¿Qué serías tú? Bueno, pues yo creo que me lo has dejado fácil porque la verdad es que tengo una especialización que es la parte de integración, me encanta. Y a mí me gustaría estar en el medio de la capa de proceso. ¿Por qué? Porque por ahí pasa toda la información, el conocimiento y a partir de ahí tienes una visión en tu end de todo. Entonces, tengo clarísimo que estaría en una pieza de software de las de integración de procesado. Queda claro que lo que más te interesa es estar ahí en el ajo, ¿eh? Como Digital Architecture Day. Exacto. Qué bien. Me alegro muchísimo. Oye, Mónica, pues te ha sido un placer tenerte aquí. Espero que lo hayas pasado muy bien. Ha sido una conversación agradable. Y nada, os esperamos en el siguiente episodio.